Tiempo. Tan importante como el mismo aire, cuántas cosas hacemos por tener más. No importa tu edad, cinco minutitos más valen oro. El gobierno de Pichincha construye vías con alta tecnología, como el sistema vial Valle de los Chillos, para acortar distancias y para que tú tengas más tiempo. Más tiempo para sorprender. Más tiempo para querer. Más tiempo para quererte. Más tiempo para lo que tú quieras. En el gobierno de Pichincha por amor, hacemos grandes cosas.